Dormirse en la cama, darse grisar en tu alma, ratoncito en el club, no es lógica, blu 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 Con pa'o' mele, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela La pajarita se cuide botín cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar un ratoncito Si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, mira con el jueves, todos somos